Ya estamos de vuelta y quiero enviar un saludo a todas las personas que ya siguen nuestras redes sociales personales y también la red social oficial del programa que es de buenas MBM y así mismo pues continúo con la invitación para que manden vía inbox o en comentarios si quieren venir o alguna sugerencia para el programa y los tengamos invitados aquí ¿Te imaginas? Traer más personalidades, personas con gran talento o saber más del arte y la cultura de nuestro estado lo principal de de buenas es que ustedes conozcan más de todo esto y lo podamos compartir con el público y con gente que también nos ve en el extranjero así que ahí está la invitación para que chequen nuestras redes sociales constantemente Así es Mariana, así como vamos a conocer un tema muy importante en esta sección que se llama en consulta Así es, se encuentra con nosotros el doctor Alan Sanz ¡Un aplauso! ¡Bienvenido! Gracias, muy amables Qué gusto que nos acompañes y sobre todo con un tema tan importante que es la donación de sangre Claro que sí, estamos muy contentos Primero agradecemos a la invitación que nos realizan principalmente por nuestro coordinador internacional, el doctor William Soto llevando este proyecto que es Donando la Sabe de la Vida Este es un proyecto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una organización de carácter internacional, no gubernamental que está en más de 20 países en toda Latinoamérica, en Europa y en África y tiene dentro de sus proyectos que tiene es la jornada de donación sanguínea ya vamos por nuestro noveno maratón internacional en Oaxaca, por nuestro noveno maratón internacional de donación sanguínea que es un proyecto de intervención social que tiene un aporte sociocultural y altruista fundamentado en el principio del amor por la vida y nosotros lo que hacemos es promover la solidaridad, el respeto, la dignidad humana, la paz y la felicidad integral del ser humano y estamos haciendo nuestro ya noveno maratón aquí en Oaxaca en coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea la Universidad Benito Juárez que ahorita estamos trabajando llevando la importancia de la donación sanguínea en los jóvenes y ahorita estamos trabajando en la Facultad de Veterinaria y así vamos a estar trabajando de aquí hasta junio toda la ciudad universitaria por todas las facilidades que nos han dado en esta institución Oye Alan, ¿qué beneficios puede tener para el cuerpo y para las personas que hagan la donación de sangre? ¿Qué beneficios tiene? Primero, es gratis Ok Dos, hay un examen médico completo a todo donador altruista Segundo, vas a poder prevenir enfermedades cerebrovasculares, trombos como se le conocen, coágulos y vas a poder evitar, vas a recuperar esas células nuevas, vas a oxigenar tu organismo y aparte de esto vas a salvar vidas que es lo principal vamos a ayudar a niños con leucemia, a mujeres con hemorragias embarazadas principalmente o en personas que tienen accidentes que llegan de manera urgente a los hospitales entonces dar este, aportar este vital líquido pero principalmente que ya se tenga este vital líquido en el centro estatal pero que sea de manera altruista ¿Tiene algún riesgo donar sangre? No, ninguno A las personas que a veces como que temen Hay un mito, ¿no? Muy grande siempre Hay muchos mitos y eso es lo que estamos trabajando con los jóvenes tratar de evitar esos mitos uno es de que si se vende, de que lucran con este vital líquido no es cierto, por eso los invitamos que acudan otro es de que si voy a engordar ¿No? Ese es el mayor riesgo ¿Se puede engordar? No, no para nada no hay ninguno o que me voy a quedar muy débil y voy a andar todo el día si no es cierto no es lo que se obtiene en una donación sanguínea son 450 mililitros de ese vital líquido y recordemos que toda la tecnología todos los avances científicos ahorita no hay un laboratorio que pueda producir todos los componentes de este vital líquido Claro, no Ese laboratorio somos nosotros Sí Entonces somos los únicos que podemos tener ¿Quién es buen candidato para donar sangre? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son las características? Los requisitos son de 15 a 65 años de edad que pensen más de 55 kilos que no consuman alcohol o bebidas alcohólicas 24 horas antes Ok No es necesario ir en ayunas pueden tomar algún Sí Sí pueden tomar un jugo una manzana un sedil ligero en las mañanas principalmente en líquidos se les sugiere no tomar por ejemplo café nada más o refrescos de cola o algún líquido que los puedan alterar su metabolismo ¿No? Este principalmente pero solamente si tienen tatuajes antes se decía que si tienen tatuajes no puedo no si tiene un año que ya se realizó su tatuaje puede ir a donar ¿No? Si padeció hepatitis antes de los 11 años de edad puede ir a donar entonces y que esté embarazada esos son los únicos condiciones que no pueden ir a donar los demás pueden irse a donar y pueden irse a hacer un chequeo general que les va a ayudar y aparte el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea a los que son donadores altruistas que van cada tres cada o dos tres veces por año les otorga una credencial donde dice va con su fotografía y sus datos y le dice ¿Sabes qué? Si tú le llegaras a necesitar este vital líquido por algún accidente tú o algún familiar directo automáticamente por ser un así tienes este tu credencial así tienes disponible ya tu sangre y sabes que soy un donador altruista inmediatamente lo dan ¿Y cómo ha sido la respuesta de los oaxacaños en estos nueve años que han estado con este proyecto? Estamos avanzando increíblemente la respuesta de los jóvenes es increíble realmente estamos sorprendidos han acudido han respondido y gracias por todas las oportunidades también que nos dan para poder difundir este trabajo hemos tenido respuesta por ejemplo como antecedentes cuando llegamos al centro estatal de transfusión sanguínea el doctor Matos que es el director del centro estatal de transfusión sanguínea nos decía que al año necesita el centro estatal como de 3.600 unidades por año de manera turista ¿Cuánto es 3.000? que necesitaban nada más llegaban de manera altruista 50 entonces realmente había una gran necesidad hay una gran necesidad gran escasez de sangre entonces ahorita con este trabajo que estamos realizando en coordinación con todas las organizaciones todos los que nos están apoyando como ustedes que agradecemos ese apoyo ha incrementado increíblemente la respuesta de los jóvenes principalmente ¿Hay alguna meta cada año? no realmente nosotros ahorita por ejemplo de aquí a terminada de junio quisiéramos reunir más de mil unidades sanguíneas pero trabajamos todo el año realmente hacemos dos maratones por año en junio y en noviembre pero ahorita estamos trabajando en esta campaña pero lo hacemos todo el año trabajando yendo a universidades a centros públicos exactamente sensibilizar a la población de la importancia para que las personas sepan más o menos rápidamente ¿Cuál es el proceso para que una persona done sangre? ¿Se acerca con ustedes? ¿Se lleva a ciertos pasos? No, acuden directamente al centro estatal de transfusión sanguínea ahí lo van a recibir de trabajo social y les dice ¿sabes qué? Soy un donador altruista siendo un donador altruista ya no tienes que esperar tu ficha como cuando es de reposición que tengo que dar tu ficha bien está el día tal hora estás como tres horas es pase automático y directo ¿sabes? Soy dono altruista pasa ¿por qué? porque lo que queremos es capturar todo eso cuando van por primera vez seguramente es un 80% que regresa a los tres meses ¿por qué? porque cuando ven todo el proceso y realmente que si van es una labor y que van a ayudar y salvar vidas ellos dicen ¿en dónde se encuentran ubicados para terminar la entrevista y de a qué horas a qué horas pueden ir a donar a partir de qué fecha pues desde a partir de ya a las no tienen que llegar a las seis de la mañana o pueden llegar a las nueve sí el centro estatal empieza a trabajar desde las siete pero para preparar sus equipos a las siete y media ya se empieza a recibir a los donadores pero pueden llegar de manera altruista desde las ocho de la mañana digo no necesariamente con un ayuno prolongado haber ingerido un jugo algo ligero hasta las doce del día pero todos los días pueden todos los días del año de preferencia de lunes a viernes este todos los todos los meses del año todas las semanas pueden acudir al centro estatal de transfusión sangre pues muchas gracias por esta información que es súper importante para todo el público y obviamente como el vital líquido que es la sangre sí se puede regenerar necesitas llevar una buena alimentación y para que yo pueda platicar de esta buena alimentación pues como buenos oaxaqueños sabemos que las tlayudas es gastronomía muy representativa de nuestro estado y donde puedes disfrutar de esta gastronomía es en tlayudas el negro que además de esto te ofrecen tostadas también las famosas flautas tortas de cecina tazajo chorizo y un sinfín de comida que vas a poder disfrutar y cena con tlayudas el negro ellos están abiertos en el siguiente horario de una de la tarde a una de la mañana que además cuentan con servicio a domicilio esta modalidad que si estás en casa o oficina y no puedes salir de ahí pues puedes llamar y hacer tu pedido y con facilidad ellos llegan y te llevan además de que puedes pedir un café de olla o un té de limón ahí está la invitación ya salieron los teléfonos en pantalla con tlayudas el negro nos vamos a un corte ¿verdad chicos? vamos a hacer una pausa recuerden esta invitación que nos hace Alan para poder donar sangre no lo olviden pueden formar parte de esta campaña los hombres pueden donar al menos cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses para que puedan tomar nota de esto nos vamos a la pausa regresamos con más gracias